cuál es la pregunta importante aquí y cómo lo uso una vez que creo el correo tengo tres formas de utilizar puedo utilizar la plataforma de gmail puedo utilizar outlook muchos de repente en la microsoft y también lo pueden configurar en sus celulares los smartphones en mi blackberry en el iphone y yo lo tengo por ejemplo en el celular también la manera más simple es entrando al gmail ponemos gmail.com vamos a hacerlo desde el principio vamos a cerrar sesión entonces utiliza la plataforma del email pero no aparece la palabra gmail en una parte si no aparece tu dominio y utiliza como hosting justamente lo que hay que al inicio no vamos a tener yo tengo un correo de cursos ponemos la contraseña y aparece ahora cuando yo yo redacto el correo que se pueden poner el logo acá yo redacto el correo va a salir con este dominio con este correo en ninguna parte sus usuarios sus clientes van a ver email simplemente es la plataforma de entrada yo recomiendo ser email porque email te da por cada uso por cada cuenta te da 10 gigas de espacio entonces evitas borrarlo y si quieres claro está lo puedes configurar con el outlook no nos avisas que nos avisa quiero ser el outlook entonces y con con alexis que trabajamos la parte de sistemas le pasan los pasos para poner los códigos pop map y otras cosas más para que puedan verlos los correos también en el outlook alguien maneja uno de la clase de de repente varias empresas más le gusta eso entonces lo que sí les aconsejo lo que sí les aconsejo es de que si vamos a ver el outlook vamos a poner la opción que diga mantener los correos igual en el servidor para que si de repente en otra computadora de igual no puedan puedan ver en el email no igual si tienen una un android o un macberry o un iphone nos dicen también para que les pasemos los códigos para que puedan acceder de esa manera ya están ya están ustedes conectados esa parte de correos es bien es bien útil ahora va inclusive hasta más que la página de inicio preguntas con los correos electrónicos que tengo por ahí sí claro si yo por ejemplo tengo con los correos en el iphone o blackberry o cualquier cualquier este teléfono que tenga sistema para recibir correos alguna pregunta por ahí bueno vamos a hacer un pequeño descanso les parece unos siete minutos para no cansarnos y de ahí vamos a la siguiente continuando con la clase vamos vamos a seguir avanzando hay muchos más temas importantes en la parte de la corporativa como les decía diseño interior y local el diseño de los de los productos los empaques los empalajes también uniforme del personal hay muchas cosas adicionales y para registrar intereses particulares en eso me mandan un correo y les puedo pasar manuales son manuales que hemos encontrado en internet que no los puedo publicar acá obviamente son de internet pero pero sí se los puedo pasar por correo si quieren comunizar los de colación de interiores que son es bastante 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 útil la próxima clase o sea pasado mañana vamos a trabajar la página web la página web yo lo trabajo en tres sistemas de blog puede ser blogger puede ser wordpress puede ser web de hecho la página de nosotros mi empresa es un blog es un blog y tiene una ventaja de que los blogs tiene mejor capacidad de posicionamiento que una página normal yo les voy a mostrar el tráfico de mi empresa propia para que vean que lo que decimos genera mucho más tráfico y la otra ventaja de que permite que yo pueda modificarlo a mi manera como lo vamos a modificar lo vamos a ver vamos a hacer un caso práctico de la próxima la próxima clase por eso vamos a ver vamos a verlo después bien un segundito por favor te pongo una pregunta si un segundito voy a voy a descargarme en el debate de publicidad sí el otro diario me comentó que blog y el facebook están los dos casi bajo la misma categoría de ser menos formales que la página web claro y las fotos también todo esto iba a la pregunta un poco de unas fotos y me comentaba una persona en particular que digamos que las fotos no tienen que ser tan 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 buenas cosa que digamos para más bien dicho para la web tiene que ser mucho mejor calidad que para un blog o para el facebook pero por supuesto lo que pasa que lo que no te he dicho es la otra parte hay una hay una un costo-beneficio una adyuntiva entre una buena calidad y entre un buen tráfico un diseñador es un artista y el artista siempre se enfoca en la mejor presentación de la página como tal pero nosotros somos emprendedores nosotros somos empresarios y digo mal digamos que el objetivo no primordial pero uno de los objetivos importantes es que vamos a tener que ganar dinero o negocio y si vamos a hacer la página web es para que tengamos más tráfico es para que tengamos más más clientes entonces yo como empresario lo que tengo que maximizar es una página que tenga tráfico y que convenza a mis clientes entonces las páginas que las hacen los diseñadores algunos inclusive las hacen el splash que son páginas muy bonitas pero que no generan posicionamiento porque son imágenes no son texto otro problema otro problema con esas páginas es que la estructura de orden es familiar para digamos es amigable para la gente pero no es amigable para otro señor que es el motor de búsqueda de Google Google es un robot gigante con millones de dólares que todos los días barren las páginas y las revisan pero a su manera entonces si la página no tiene un orden o un lenguaje a su manera no lo va a poder entender y no lo va a poder posicionar sistemas como Blogger sistemas como Wordpress como el que hago en la página de nosotros o como Webly son sistemas de blog pero que tienen ese orden ¿no? se llama RSS que genera de que automáticamente el motor de Google encuentre lo entienda y sepa de que se está actualizando ahorita es un poco lo vamos a un poco abstracto lo que estoy diciendo pero lo vamos a entender mejor la próxima clase entonces por un tema de empresarial yo prefiero trabajar con estos sistemas que con sistemas hechos a medida ahora perdón ¿y por qué la página de Flash que dice está más cara? porque se demora más en hacer el diseño pero el problema de Flash es de que no hay palabras porque Flash no son palabras porque Flash es un video entonces cuando Google barra de tu página no encuentra nada encuentra un video y no lo puede posicionar ese es el problema entonces vas a ganar el premio de la mejor página pero esa no es la idea principal la idea principal es vender tenemos que hacer un proceso es un trade-off un costo-beneficio tenemos que buscar un punto intermedio ahora con WordPress y con Blogger se pueden poner fotos de alta calidad simplemente tienes que encontrar un fotógrafo o hay programas de diseño por último agarra tu celular que instalas Instagram que está de moda no sé si lo saben te generas un estilo y ya lo puedes subir entonces se pueden hacer cosas maravillosas como el WordPress o el Logger y lo vamos a tratar de ver la próxima la próxima clase ese es un poquito el tema por el tema de posicionamiento preferimos estos sistemas en realidad bien estábamos descargando una clase esta de acá acá estás el inclusivo el blogger lo destruimos y ya no aparece ni siquiera la palabra blogger parece una página completamente independiente le metemos un poquito de código por ahí y lo limpiamos bien vamos a empezar con el tema de publicidad una vez que ya decidí que ropa voy a usar para la fiesta interno una zapatilla una camisa un polo cómo va a ser mi marca cómo va a ser el tema de los colores de mi empresa recién ahí yo puedo empezar el tema de publicidad es un segundo paso la pregunta del millón es qué tipo de publicidad es la que debe utilizar cuál es la que más me conviene para mi tipo de negocio para mis tipos de productos depende de qué tipo de gente vas depende de qué tipo de gente vas depende de qué producto tienes depende dónde están depende de qué medios utilizas hay varias variables vamos a hacer un barrido de diferentes técnicas diferentes medios de publicidad y vamos a ver cuál es el que nos podría convenir pero para entenderlo con un poquito más de manera didáctica les voy a poner un caso real de un alumno de hace tiempo un poco para que vean cómo se debe trabajar esto este alumno tenía un restaurante pequeño en realidad era un negocio de menú en lince bien y quería sabe sabía bien que si no inviertes en publicidad no tienes venta normalmente para un restaurante se recomienda dos publicidades que es el panel arriba del local que tiene que ser suficientemente atractivo de hecho el 70% de los clientes van a aparecer por ahí y el tema de volantes por la zona es lo que solamente se trabaja pero este alumno tuvo contacto con otro amigo que trabajaba en el comercio y le dijo mira el comercio tiene los días sábados voy a poner un número no me acuerdo exactamente cuánto algo así como 300.000 lectores y un aviso en el comercio lo vamos a ver dentro de un momento tiene un costo caro te puede costar el sábado se trabaja con cuadrículas un espacio este también te puede costar 1.500 soles tranquilamente mucha gente lo sabe pero eso lo estamos ofreciendo a mil soles entonces él dijo mil soles 300.000 lectores no lo pienso dos veces lo sé vamos a ver vamos a analizar de manera cualitativa no cuantitativa si es que la visión de este señor fue correcta cuando yo anuncio en un medio de comunicación hago publicidad yo debo identificar a tres importantes grupos al primero vamos a denominar aunque no es correcto para todos los medios audiencia o el público que recibe el mensaje en este caso efectivamente la audiencia de del comercio los que van a recibir o ver el aviso eran 300.000 personas lo cual es bastante son 300.000 es una ventaja parte de Lima el 1% del Perú y solamente por mis soles parecía una buena oferta pero ¿cuál es el problema aquí? yo ¿qué vendo? yo vendo menús en el distrito del INSE es un negocio pequeño tiene que son mis clientes básicamente eran tres o el señor era la gente que pasaba por ahí porque había un mercado de costado la gente que trabajaba en instituciones que estaban cerca y creo que también un instituto por ahí esos tres eran los que al final le generaban su eran su público o mercado objetivo y ese mercado objetivo pues era básicamente esa población que era de repente el 1% de la población de Lima entonces al mandar 300.000 al pagar para que te vean 300.000 personas es irrelevante porque a ti lo único que te interesa es cuántos de tu mercado objetivo tus personas de público objetivos son los que te han visto y de repente solamente habrán sido el 1% de repente 3000 de repente menos inclusive no más de repente mucho menos bien primer tema segundo tema como es tu aviso grande pequeño luminoso ruidoso que hace de que un potencial cliente se convierta en un cliente y el problema en este caso es que vende comida y como es caro el comercio el aviso es pequeño se ponía un platito imagínate un plato chiquito de comida pero eso no te convence no es el comercio es un chiquito no hay mucha no hay mucho convencimiento entonces no tengo las cifras exactas pero vamos a suponer de que fueron pues unos 200 y estoy exagerando en realidad porque tranquilamente habría sido unos 100 pero vamos a ponerlo de 200 fue mucho menos en realidad creo que fueron 100 en realidad y vamos a dejarlo en 200 entonces desafortunadamente un estudio de impacto de la publicidad solamente se puede entender a posteriori después que se ha relacionado la publicidad no la voy a poder conocer antes ¿ha sido eficiente esta publicidad? pues vamos a utilizar un indicador vamos a poner una cosa llamada costo de publicidad por cliente vamos a ponerle simplemente por ahora CPC ¿ok? ¿qué es esto de acá? ¿cuánto me ha costado traer un cliente a mi local? ¿cuánto me ha costado? yo divido la inversión en publicidad entre el número de clientes como digo esto es exagerado en realidad fueron como 100 le voy a dejar en 200 entonces he gastado 5 soles para traer un cliente a mi local como es un negocio de menús no se gasta mucho el ticket promedio es de 15 soles no es menos 7 soles vamos a poner un ticket promedio de 12 soles entonces si yo hago mi cálculo y divido 5 soles entre 12 soles he gastado el 40% de mis ingresos en publicidad lo cual es nada eficiente debería ser un 10 a lo mucho un 20% si soy agresivo de hecho el negocio no es rentable porque en negocios de comida 50% son costos variables o sea 6 soles es el costo de la comida misma si esto le agrego lo de la publicidad y le agrego los costos fijos como 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 el que ya definitivamente el negocio no o sea si consigo clientes pero no gano plata esa es la definición pierdo plata entonces que ha pasado acá cuál ha sido el problema de este alumno quien me puede decir que hizo mal yo no sé si esto es lo que hizo mal pero creo que si él en ese pequeño aviso y costoso aviso hubiera puesto algo realmente llamativo o algo entonces la gente de las afueras digamos de todo Lima hubiera podido ir a ver qué estaba pasando si hay dos temas ahí uno es tú lo mencionaste es qué manera se ha estructurado el aviso para que para que funcione te voy a explicar en un momento algunos tips en la parte de avisos impresos pero si de la promoción